Amigos, en el tema este de la perfumería existen algunas joyas escondidas que en la realidad no muchas personas hablan de ellas y quienes las usamos, las conocemos, sabemos que son muy muy buenas y si aparte lo combinas con poder obtener una de estas piezas únicas, difíciles de encontrar, sea por su versión, sea por el año de producción, la realidad es que como coleccionista, como amante de la perfumería, es innegable el gusto que te da. Y en esta ocasión te voy a enseñar, voy a hacer un unboxing contigo de una versión de un perfume que en sí no se habla mucho, que es muy bueno y que me hice una versión imposible de encontrar ahora y te estoy hablando de Le Instant de Guerlain. Como sabes, Guerlain es de mis casas de perfumes favoritas, era una casa perfumera nicho, así empezó y después evolucionó a otro tipo de perfumes y fuera de la línea de lo mi ideal, la realidad es que la línea clásica, si quieres llamarlo así de Guerlain, es buenísima y su línea privada, la de Arte Matiers, te recomiendo que la conozcas, vale la pena que la conozcas, es cara, no te gastes todo tu dinero en ellas, pero velas a conocer a las tiendas departamentales porque valen mucho la pena, es muy buena calidad y se habla muy poco de ellas. Le Instant de Guerlain es una fragancia que salió en el 2004, ¿de acuerdo? En el 2016 fue reformulada, en el 2015 salió la versión de Eau de Parfum y cuando te digo reformular, realmente es reformulada, cambió la botella, ahora es como las largas que encuentras, en México encuentras mucho la Eau de Toilette, difícil que encuentres la Eau de Parfum, pero esta es una versión vintage, ¿no? Este debe ser del 2004, no he entrado a ver este, te lo voy a dejar en los comentarios el año en el que es, para quien le interese, el batch code es 4X01. Entonces, este es un perfume magnífico, cuando hablé con otros reseñadores de que lo había obtenido, se dijo, oye, es que ese es para vestir informal, en eventos de clase A, para sobresalir, porque aparte tiene un aroma espectacular, si no lo conoces, quédate, vamos a ver el unboxing y te digo a qué huele y por qué vale la pena. Y vamos a sacar el, a quitar el celofán. Ok, ya no van a encontrar esta versión en tiendas, les dejo aquí una imagen, aquí está, liso por todos dados. El rayadito, arriba el ícono clásico de Guerlain, así es en todos sus perfumes, los ingredientes, el patch code y el código de barras. Vean, esta es la versión. Ya no las hacen así. La tapa, tiene aquí, no sé si alcancen a ver, pero está lavado y todo lo demás liso. Tapa de plástico, muy ligera la verdad, pero agarra bien el lugar, si sostiene el perfume. Entonces, vamos a darle aquí unos esprayazos para todos ustedes y a ponerlo en el brazo. Buen atomizador. Esto es fantástico, esto es buenísimo. La salida, la salida de la Instant en esta versión, es una salida en el que está limón, bergamota y tenía anís, ¿sale? Pero el anís todavía venía no tan potente como lo vas a encontrar en la nueva versión. La reformulada, el anís lo subieron y le bajaron el tema de la bergamota, ya no aparece en la fórmula actual. Esto es un fuller, un poco a la antigua. Todavía es esto como, pues sí, la línea de las clásicas de Guerlain traen este toque maduro. Y entonces vas a tener lavanda metida en el corazón, que sí le da un aspecto fuller, si quieren, un poco clásico. Pero es una fragancia muy, muy buena. Vamos a darle unos minutos, nomás para que seque y para que puedan notar un poco más el corazón y la base. Y les voy a ir diciendo las notas, que de todas formas te voy a dejar aquí. Ok, bueno. En la salida, ya que empiezo a notar también un poco más de cítricos, aparte del limón y la bergamota, el anís es potente en la salida. Un poquito tal vez de toronja, ¿no? Lo que sería el pomelo. Y noto la lavanda acompañada como una nota de té, ¿no? Creo que sí está declarada. Esta nota de té, como té negro, desde mi perspectiva, y todo lo demás que viene en el corazón, la realidad es que no lo percibo. Lo que lo hacía único a esta fragancia, o sea, que le daba una característica súper llamativa, era que en el fondo va a tener una carga de pachulis bastante relevante, pero con cacao, ¿no? Con el anís de cacao lo que le da un aspecto chocolatoso, si quieres decirlo así. Una cacao un poquito amargo, digamos, en el secado, que lo hace único y lo hace muy bueno para cita si eres de una persona mayor. Esto no es una fragancia de jóvenes, ni esta versión, ni ninguna. Pero si eres mayor y esto lo usas en una reunión, en un evento formal, bien vestido, inclusive sin informal, pero muy bien vestido, esta es una bomba, es buenísima la fragancia. Prestaciones. Ok, las prestaciones vamos a hablar, te voy a hablar lo que yo conozco de la versión actual y te voy a hablar de lo que yo recuerdo de esta. Entonces, la versión actual, la realidad es que la duración va a ser una duración moderada y una proyección moderada. No son bestias, llegan a las 6 horas con cuidado la hora de tu alete. Si buscas algo de parfum, te va a dar muchísimo mejor proyección que lo que te daría la versión actual. Esta, en cambio, sí era una fragancia, pues, un poco más potente. La realidad es que este sí se aventaba a las 8 o 10 horas para jornadas laborales, un poquito más para personas más maduras, ¿no? Este, no era un tema de salir, pero te lo ponías para ir a la oficina y terminabas saliendo con esto, o te lo ponías para el evento y terminabas saliendo con esto. Entonces, sí es una fragancia un poquito más potente. Y lo que encontraras en esta versión vintage, no lo vas a encontrar en la versión Eau de Toilette, pero no le quita prestaciones. El cambio relevante es, la Eau de Toilette ya no va a traer la madera de cedro en el fondo, la nueva. Le quitaron la lavanda y le quitaron la toronja, le quitaron la bergamota, dejaron la salida mucho más hacia el limón y más marcado el anís estrella. O sea, muchísimo más marcado. Bueno, sí, vale la pena, sí, te lo recomiendo. Sí, a mí me gusta mucho la nueva fragancia, pero encontrarse con estos unicornios de repente, es como... No te puedo decir nada más, vale mucho la pena que pruebes la línea clásica de la Instance si ya estás arriba de 30 años, si tienes un trabajo formal, pruébala, salte un poco del nombre ideal, busca Avid Rouge, Leritage, Landstand, Betty Bear es bueno, pero Betty Bear se habla mucho de ella. Pero son fragancias que yo sí te recomiendo L'Homme y L'Homme Boise. Entonces, checa esas fragancias de Guerlain para que te des una revolución a lo que ha solido. Yo soy Paco. Cuídate mucho, porfa, para que nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.